Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez Mis netas madres adoradas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues yo estoy muy contenta porque tengo una invitada que de verdad desde que empecé a platicar con ella me ilusionó mucho la idea de que viniera La Neta Madre porque no sé, ya sabes, de esas personas que te transmiten la mejor vibra como un tema espiritual especial, o sea, como que me transporta a ese lugar bonito y sus posts y todo lo que pone, de verdad que me hace cuestionarme y me hace decir, oye, ¿por qué sí esto? ¿por qué no lo otro? O sea, yo creo que no hay mayor riqueza que la que te pueda dar a alguien y te puedas cuestionar y que fuera de decir, oye, ¿está bien o mal? O sea, que puedas entrar en introspectiva contigo misma y decir, oye, ¿qué tal y las cosas son así? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante porque ya saben que esta temporada se trata sobre la sororidad. Entonces, contándoles de lo que vi de mi hermana hermosa que posteó en Tribu de Brujas, que ahí la pueden seguir, en Instagram o también en Sofía Sin Acento vi un post que me encantó que decía conocer nuestra historia es importante cuando estamos construyendo un mundo nuevo Hermana hermosa, bienvenida a La Neta Madre mi querida Sofía Tamargo, qué placer tenerte aquí Gracias, preciosa, gracias, gracias por la invitación igual desde que escuché el nombre del programa dije, obvio sí voy Yo con La Neta Madre, sí Ay hermana Gracias, gracias Pues me fascinaría preguntarte mi Sofía esta frase que pusiste en el post ¿qué significa? que creo que vale mucho la pena que la platiquemos antes de que nos cuentes para ti qué es la sororidad y cómo podemos ser sororas entre nosotras Justo cuando hicimos el proyecto Tribu de Brujas fuimos cuatro mujeres que gestamos esta parte y que llevábamos una práctica espiritual bueno, en esta búsqueda ya estábamos en círculos de mujeres y al mismo tiempo en el individual todas las cuatro somos terapeutas entonces había esta parte de, como lo dicen ya en muchos caminos de la importancia de encarnar la parte espiritual con la parte del yo Claudio Naranjo lo dice todo el tiempo como si la espiritualidad sin la terapia o sin la parte del autoconocimiento primero es una mera fantasía que es una evasión de la realidad y pues está muy seductor seguir evadiendo la realidad que es lo mismo que echarte alcohol o ver series todo el día es como no estar aquí entonces hay una parte ay, qué cosa más preciosa hay una parte importantísima que es, yo creo que antes de ir allá hay que hacer consciente lo propio que es lo que hablábamos hace un momento antes de empezar como yo quiero ir a sanar a los otros y quiero ir a descubrir no sé qué pero no tengo ni idea cómo me siento hoy ¿no? qué necesito qué necesita mi cuerpo para comer cómo es la relación con mi madre no tengo idea de mi historia de los cero a los siete años en la primera infancia ¿no? que dicen muchos es que nunca te acuerdas de tu infancia es como no por supuesto que nos acordamos por ahí o sea, la vamos ocultando y se va el inconsciente pero es lo que genera el primer yo entonces claro que cuando empiezas a ir a terapia o hacer proceso personal la historia empieza a aparecer y solo es a través de la historia que yo puedo cambiar mi presente porque si no inevitablemente la estoy recreando la proyecto afuera la vivo con mis hijos la vivo en todos lados porque si nos vamos a la parte espiritual yo sí creo que el cosmos o el inconsciente como varios autores lo dicen que ahí vive Dios ¿no? siempre nos quiere equilibrar entonces te va trayendo situaciones como para mira, te pasó con tu papá con tu mejor amigo con tu mejor amiga y ahora con tu esposo híjole, lo chambeas o no lo chambeas ¿no? es como esta parte de claro entonces hay una parte claro que primero para mí y para muchos otros que me han inspirado en el camino es primero ir a trabajar tu historia y desde el presente no es que te quedes en la historia de lo que pasó pero sí es importante que sepas cómo has caminado incluso si voy a una parte más de constelaciones o de linaje hasta cómo ha caminado tu linaje previo a ti ¿no? lo dicen en constelaciones muchas cosas que cargamos con la fuerza y también los patrones de siete generaciones atrás y lo podemos ver en sistemas familiares que hay patrones ¿no? a todas las mujeres de nuestra familia nos ha pasado esto o les ha pasado esta enfermedad o les pasa que los hombres las dejan o les pasa que ha habido abortos como hay estos temas sí y tiene que ver también como lo oculto inevitablemente va a repetirse para volver o sea para volverse evidente y yo sí creo que es para que deje de pasar totalmente o para transformarse por eso mucho en gestal lo que dicen es o sea la historia no es para que te la quites y te la arranques es para que la integres porque te sirve es una potencia que te sirve y está a tu servicio claro pero pues para eso hay que conocerla porque si no inevitablemente la voy a rechazar totalmente y sabes que me llama mucho la atención porque en esta en esta frase también comentas sobre las brujas no arde bruja este no que hablas un poco de conocer no primero quiénes son las brujas todos nos imaginamos una bruja con la nariz ya sabes y la verruga y en esta explicación que das al final las brujas éramos llamadas nosotras las mujeres no una mujer guapa una mujer inteligente una mujer culta sí witch es de wise woman mujer sabia y si te das cuenta cuando empezó ese término de bruja fue cuando hubo toda la quema de brujas y había mucho mucho terror de que la mujer estuviera en su sabiduría y en su fuerza que justo este fin de semana platicamos esto en el retiro que te cuento del sagrado femenino masculino porque en el femenino uno de nuestros principios por eso menstruamos es ir hacia adentro hacia la oscuridad a la profundidad y ahí despierta nuestra sabiduría y nuestra medicina pero desde hace mucho tiempo primero nos fueron separando de sentirme segura con otra mujer estos círculos cuando éramos indios y así las mujeres tenían carpas rojas para menstruar juntas se trenzaban el pelo y era seguro que una mujer estuviera a mi espalda tocando mi pelo ahorita es como lo decimos muchísimo no es como puta si yo me voy de un círculo con mujeres que pasa que van a decir de mi no es como a ver si me van a matar incluso las amigas más íntimas que esto fue una de las motivaciones de crear tribu de brujas no era para los hombres o para el más por la lucha con el masculino era no wey para sentirnos seguras nosotras con nosotras no nada más nosotras si hay hombres claro no y esto estaba mucho antes que era promover nuestra feminidad entonces la mujer no corría no estaba en este masculino de lucha y así a través del tiempo como fuimos medio evolucionando y cada vez esto se volvió como la mujer más solitaria entonces como en la época que ya se puso el nombre como de brujas literalmente era como esto oculto de ir a después o sea menstruábamos más ocultas había esta conexión con las plantas no por eso la mujer estaba tan arraigada a la cocina no por su misa era porque yo sabía nutrir y curar a mi tribu no a mi hogar tenía esta conexión de híjole mi hijo se está bebiendo así quizá le voy a hacer un caldito porque necesita esto no era por esclava si yo no puedo como estos términos que luego fueron y si iba a venir la época de lluvias entonces yo prevía iba por las hierbas que iba a necesitar para cuando las lluvias estuvieran para obtener el sistema inmune o sea había esta conexión con la propia naturaleza pero si no estoy en conexión con la naturaleza de mi cuerpo ¿cómo voy a estar con la naturaleza en sí per se y con mi sistema hay una súper desconexión y yo sí creo que es mucho o sea hablando de la mujer que es también a través de otras mujeres que nos vamos reconectando y estos tabús de la menstruación como nos en las carpas rojas es preciso como se habla de oye ¿cómo fue tu primera experiencia? no sé la tuya la mía era como no le digas a nadie que nos enteren los hombres sí, sí, sí ya no eres una o sea había como todo esto que tú decías güey por y esconderse y en un rito de pasos es como el rito más importante que hay en tu vida ya puedes crear vida no totalmente y de eso nos fuimos como ocultando y desconectando del propio poder no y también comenzó a ver fuera de esa hermandad de la que hablas rivalidad entre las mujeres total o sea que dices que fuerte no o sea por ejemplo en un colegio de niñas cuando yo era chica fuera de pues de tener esta cosa esta pues energía de hermandad de se veía la crítica este el rechazo este imagínate y más chiquillas ¿no? que te empezabas a desarrollar y que igual este alguna se desarrollaba antes que otra ya viste y ya entonces ¿cómo nos fuimos desconectando de eso hermana? pues te digo que fue cuando empezamos a desconectarnos mujeres con mujeres y entonces también en la casa de brujas tuvimos que traicionarnos muchas y la traición ya venía desde antes ¿no? por ahí es como un evidente de cómo eras tú eres bruja no, no, no yo no soy ella sí mátenla ella ¿no? era como a través de la supervivencia entonces hubo súper traición y también creo que en este desconectarnos nosotras de nuestro equilibrio digo que las sociedades o sea hombres y mujeres es lo mismo también el hombre está sobreexplotado y está en desequilibrio total ¿no? y nosotros somos las que hemos criado este patriarcado totalmente como que nació solo no, totalmente ¿de dónde? de una mujer ¿no? o sea como cuando hay un desequilibrio es como cuando tú te rompes el pie todo tu cuerpo genera un movimiento y una postura para compensar ese pie roto lo mismo pasa en un sistema social familiar todo el sistema tiene que compensar este desequilibrio y fue a través de traiciones de digo que eso ha venido desde las tribus ¿no? a mí la época hablando de la bruja pues ahí se evidenció muchísimo porque si fue nos pusimos el dedo y fuimos como era peligroso estar con otra que se reconociera en su poder claro entonces era y esto se ha sido hablando más en tema de generaciones de generación a generación porque somos o sea la madre entonces ya era esta rivalidad con la hija ¿no? y se ha pasado y lo vemos a veces claro con la hermana con la amiga inclusive te educan para en vez de crear una hermandad crear rivalidad ¿no? sí que es como esta parte por eso ahorita los círculos yo creo que están tan de moda porque es la propuesta de que el corazón vuelva a estar en horizontalidad y dejar estas falsas jerarquías de ver quién es más chingón y claro si estamos en una supervivencia todo el tiempo en alerta pues sí a ver quién brilla más a ver quién es más chingón a ver en la mitología se hablaba mucho ¿no? de Venus Artemisa este era esta mujer del amor porque estaba en ella no había esta le valía a madre si tú eras o hacías otra cosa ella era como güey esta es mi medicina no tiene que ver con estar con lo propio estar con lo propio y para eso una vez más pues es importante la historia porque si yo vengo de un linaje en el que las mujeres ¿no? mi mamá no se lleva con su mamá y su mamá no se lleva con su mamá y taralalala es muy probable que tampoco mi mamá tenga los recursos para tener una relación buena conmigo totalmente hablando de recursos pues como chingados aunque tenga el anhelo ¿no? igual ya se intenta pero te vuelves a tropezar netas madres lo que acaba de decir mi hermana es súper súper fuerte y es un tesoro a ver de pronto te llevas mal con tu mamá o con el hermano o con tu papá y se repite el patrón porque a ver tu papá se llevaba mal con su papá y así es cuando fuera de quejarte de tu papá mejor analiza y di voy a sanar esto voy a romper con esto porque eso ya es de linaje o sea no es normal que te lleves tú mal con tu mamá y que tu mamá se llevaba mal con la mamá ya nada más ya no tienes ni que indagar más arriba la respuesta ahí está y justo esto voy a sanarme yo o sea voy a hacerme cargo de lo mío porque no puedo pasa mucho en terapia ¿no? de que ya me di cuenta claro necesito llevar a mi papá terapia y es como no wey la solución no puedo cambiar nada de lo que estuvo arriba ni me corresponde ni Dios ni Jesús tiene esas misiones o sea solamente puedo hacerme cargo de lo propio entonces puedo reconocer que si tengo una mala relación con un vínculo paternal de arriba me duele ¿no? igual tengo pocos recursos pero para esto entonces puedo ir haciendo consciente este dolor para yo ir sanando esta historia y así no recrearla claro porque si tú sanas la manera en la que ves las cosas las cosas cambian obvio entonces si esa persona si tú sanas esa persona o se queda o se va pero tú ya te quedas tranquila o sea tu pareja tu mamá tu papá tu hermano o sea si tú ya sanas de verdad yo siento que la energía cambia y esa persona o se queda o se va pero te quedas bien tú exacto y vas liberando historias y yo creo porque ahorita siento que la sanación es un tema que está muy promovido ahorita y muy idealizado porque lo vemos así como yo voy a llegar ahí lo veo en el yoga en el chamanismo en las ceremonias como que se vuelve una medalla más de voy a ser el empresario más chingón o voy a ser es como quiero llegar ahí y es esta neurosis esta propuesta neurótica porque no vas a alcanzar la sanación mientras estemos vivos no se va a acabar entonces si yo tengo un tema con mi madre que puedo ir trabajando quizá ya no voy a estar reactiva recreando esto pero si voy a ser sensible si yo no me pude acercar a mi madre y quiero acercarme a otra mujer desde un lugar seguro y ella me da la espalda seguro yo voy a tener una sensibilidad mayor a otra mujer que no tiene un tema y decir ah bueno sigo ya sabes pero ya no voy a decir todos son así todas son así por eso no lo vuelvo a hacer y o sea no voy a recrear como pinto la historia de un solo color cuando no tengo una historia más integrada integrar la historia es la que me permite decir esto se siente gris pero con ella puedo sentir rosa y con ella puedo sentir rojo y aquí también hay verde no es como no dejar de generalizar porque normalmente cuando estamos en estos nunca siempre negro blanco es un niño herido no desde niña es como nunca jamás voy a te amo para siempre y la madurez no también te vas dando cuenta que no puedes irte cerrando caminos ya me enojé porque veo las cosas blanco o negro ya empiezas a ver oye pues no mira igual tiene la razón a ver igual y yo o sea como que empiezas a cambiar un poquito también a ser más flexible a ser más flexible eso es lo que dicen como mucho flexibilizar el yo esa es la vida a vida ¿no? sí o sea puedo entender puta este igual es súper humano ¿no sabes? ya no es como todos me quieren chingar y todo lo que me pasa a mí es como igual usted ni se da cuenta ¿no? y yo después oye eso me está lastimando y dime una cosa hermana para ti ¿qué es la sororidad? es un poco la integración de lo que te he estado diciendo es esta yo sentirme segura contigo y yo poderte mirar y poderte mirar a ti como tú no como las mujeres que tengo introyectadas del pasado claro es esta parte que está muy idealizada porque humanas seremos ¿no? pero esta parte de verte brillar y sentir este gozo de recordar y reconocer que no hay nada que me puedas quitar porque si tú estás en ti y yo estoy en mí hay camino para las dos ¿no? y así nos cuidamos y así vamos tomando nuestro lugar ¿y por qué entonces crees que hay tanta competencia? porque esto no estamos estamos yendo hacia ser nosotras desde un ideal es como veo la de la revista que hizo yoga y no sé cuántas montañas y cuántas y así se yo quiero ser esa mujer yo no quiero ser yo claro eso se ve chingón eso se ve ella se ve feliz sin problemas yo quiero ser ella entonces vamos replicando el mismo camino de ella y a ver quién lo hace mejor ¿no? y hay esta parte que no vuelvo a meter el tema de neurosis y por eso meto mucho la terapia pero si yo no estoy en conexión conmigo yo no voy a poder nunca satisfacer mis necesidades entonces es como esta hambre insaciable de voy a llegar voy a llegar voy a llegar y la que esté al lado pues me la chingo porque yo quiero llegar primero no me vaya a quitar ese lugar cuando se trata de aquí en este momento yo ya estoy en el éxito mayor por estar platicando sintiendo mi corazón y pensando lo que estoy hablando esto es el éxito aquí y ahora pero si no estoy en mí ¿cómo voy a sentir eso? entonces previo a la sororidad tienes que pensar primero en ti estar bien tú para entonces pensar en una hermandad porque para la mente subconsciente no existe nadie más que tú entonces conectar justo contigo que yo digo mucho como haga una práctica un día ¿no? de soltar la estructura de cuántos litros de agua tienes que tomar cuánto ejercicio tienes que hacer al día y cuánto tienes que comer ¿no? empieza si puedes en blanco respirándote tanto para que conectes y desde ahí ve así tengo la boca seca tengo sed voy a dar un trago de agua o sea como yendo a conectar con mi necesidad real más que con lo que me han enseñado desde chiquita que nos fueron desconectando que necesito y tengo que necesitar a la hora que tengo que necesitar entonces así me puedo sentir y ya sentirte a ti en más realidad ¿algunos tips para comenzar a sentirte hermana que nos pudieras decir prácticos que cualquier mujer bueno cualquier persona hermosa que nos esté viendo que diga siempre les digo y les choca pero no hagas nada y siéntete un ratito porque queremos ir a sentirnos a la cima de la montaña o al baile más bonito o la canción más chingona a todo volumen o en el beso más largo o haciendo el amor o pues sí éxtasis vamos en busca del placer pero para sentirte real quédate aquí tantito quieta y a ver cómo está tu presente en este momento como que esa es una verdad muy grande como somos adictos a estos extremos de la realidad no de no es placer voy a comer un pastel de chocolate voy a correr no sé cuántos kilómetros o voy a ir al y quédate o sea date una mañana si puedes a ver cómo sería yo invito mucho a explorar no poner tu canción favorita no irte a hacer lo que haces en la mañana date una pausa 30 minutos y a ver qué pasa y obviamente va a venir el pensamiento entonces intenta respirar para sentir el cuerpo y ver más que el por qué estoy así porque seguramente va a estar que tengo que hacer mañana o te debería estar haciendo no sé qué uy se acuerdan de esa canción híjole soñé con esto no sé qué uy la falda de esta es como a ver cómo se siente mi cuerpo qué parte de mi cuerpo se siente más quizá en este momento del pecho cómo se siente y yo invito mucho a la sensación abierto cerrado pesado para que no entre la historia y ahí puedes ir despertando tus sentidos a ver qué estoy escuchando mmm qué estoy oliendo a qué sabe mi lengua en este momento qué estoy mirando que es como literal el momento presente de aquí eso te da una conexión contigo y para eso también hay que ir haciendo práctica ¿no? porque pues todos estamos en chingues conectados estas madres pues mira con quién vamos a hacer práctica a ver ya tenemos buenísima hermana no hombre hermana pero tú que te dedicas a esto y que ya tienes bastante experiencia qué padre que los que te estamos bueno yo ahorita viendo en este momento y los que están acá también del otro lado viéndonos que es como si estuvieran aquí qué padre que también podamos tener todos tus datos que yo se los voy a dejar para que te busquen ¿no? y sobre todo las mujeres para poder conectar en este círculo cuéntanos un poquito de ese círculo que tú haces o sea cómo es tienes que llevar algo cuál es el objetivo además de de sentirte que es decimos como mucho despertar tu poder y tu medicina que es a través de la conexión contigo Tribu de Brujas es un proyecto que trabajamos mucho con las fases lunares justo para reconectarnos con nuestra ciclicidad femenina ¿no? que no podemos estar todo el tiempo en primavera ni todo el tiempo en invierno es como ir y para eso también trabajamos mucho con la sangre menstrual ¿no? para ir resignificando mi menstruación mi conexión no hay mujeres todavía que dicen yo no la puedo ni ver y es como tu naturaleza es la única sangre que no se derrama a través de la violencia es tu naturaleza primaria ¿no? cada encuentro tiene una intención distinta porque trabajamos con diferentes chakras arquetipos la intención va cambiando metemos igual como rituales celtas va cambiando pero siempre elegimos alguna alunación con esa intención entonces estamos en la llena quizá vamos más a la expansión de la conciencia al gozo en una menguante invitamos mucho más al descanso a prácticas de silencio de ver lo interno en una creciente a veces que es como muy propenso para hacer crecer las cosas tal cual hacemos rituales de abundancia o sea pasamos por distintos temas de no de la mujer de lo humano yo creo pero enfocado desde la ciclicidad femenina desde el femenino para ir a acercarnos ahí ¿y todas se conocen o pueden van cada quien sola o de distintos grupos ¿qué se siente estar en estos círculos hermana? es precioso yo siempre cuento de mi proceso para mí al inicio cuando empecé esto pues de por sí soy ya movimental entonces era muy técnica con las partes y veía algunas de mis compañeras así como súper abrazando tocando y para mí era como algo que yo decía no lo veo en mí como padrísimo amigas de lejos les mando energía o sea no veía yo esta parte y también evidentemente me ha hecho trabajar y cuestionarme y mirar mucho de lo propio y poco ahorita soy la más toquetona ¿sabes? como hay una parte que digo qué rico pero en algún momento al piense ocho años atrás o siete no me era seguro no era como había un rechazo y lo veo también en mujeres nuevas que llegan que es su primer espacio con mujeres hay como ay pero si hay y a mí incluso mirarlo era una parte que yo decía órale es necesario ni me la creía y ahora digo híjole qué nutricio poder abrazar a una mujer con la respiración sino con el ajá bien gracias bye con un chico descansar en otra mujer que también está descansando en este abrazo o conectando y siempre van señoras de 60 70 18 años es que eso es lo que nos conecta era lo que habíamos platicado y me parece increíble o sea más allá de pronto competir en que si quién es más guapa o más inteligente o más esas son pequeñas cosas a comparación de lo grande que nos está esperando ahí no porque todas sentimos lo mismo como mujeres cuando te dan los cólicos este no los ciclos menstruales cuidarnos porque que si el embarazo o si embarazarnos o o sea de cierta manera estamos conectadas si somos un tejido y todas nos nutrimos hay mucho que pasamos que aunque tengamos distinto nombre apellido mamá papá se parece y no solamente es por menstruar pero hay mucho por los arquetipos que vivimos como humanidad que se parece entonces hay una parte preciosa cuando yo no me pongo todo bien perfecto tú perfectísimo y la otra es como perfectísima como a ver quién más y toda la energía y así las ojeras como puta estoy súper cansada y cuando alguien tiene la valentía el amor el poder para decir puta estoy súper cansada no entiendo qué y se la cagué y no es estando hasta el huevo o estando disculpe mi vocabulario no como estando en un sino es como desde tú cómo estás yo invito a la verdad de la otra y quizá aunque no tiene idea puede resonar como puta maternal está siendo muy cabrón no y habrá el día que digas excelente hoy amanecí con mucha energía qué rico tú cómo estás no pero poniendo un poco más la verdad bajándonos que sea seguro ponerme y no viste está jodidísima güey seguro se va a divorciar no es puta güey no vuelvo a decir esto pero para que sea seguro una mujer tiene que también saber que ella está cansada y todos tenemos anhelo de ponernos neta con la otra claro la neta madre por eso hermana tenemos ganas de decir güey me siento de la fragana pero para eso hay que como habitar la humanidad y yo creo que eso es lo que sana lo que nos vuelve a ser una sororidad lo que nos vuelve a ser tribu lo que nos ayuda también a movernos de ese lugar y dejarnos ocultar porque exacto como que lo humano no lo queremos quitar en la espiritualidad en la vida en el ejercicio es como todo perfectísimo no güey venimos a ser humanos a veces va a estar padre a veces va a estar jodido otras va a doler otras nos vamos a atacar de la risa pero justo también hay una sola sí una experiencia y no va a ser una sola situación y nos necesitamos en todas y es delicioso poder transitarnos en todas que a mí eso es lo que me encanta de los círculos no que no como que conocía estos espacios más en estados alterados de conciencia con alcohol en reuniones de noche cuando ya te vulnerabilizas y qué rico poderlo hacer a las 5 de la tarde mirarnos así como ¿cómo estás tú? que hay un testigo bien despierto de lo que está hablando ¿no? y así te recibo y así me recibo yo y se hace una red mucho más real y no solamente en la maternidad creo que esto medio que despierta pero desde siempre nos necesitamos ahí totalmente siempre ahorita me acordé cuando la primera menstruación pasa con muchas mujeres en secundaria prepa ¿no? que ahí si te das cuenta se hace como una red de mujeres y es una verdad la que nos conecta una verdad muy cabrona entonces yo creo que las verdades nos conectan como que son la puerta que sí puede conectar al corazón ya que ay te encuentro me encuentro claro que padre eres humana yo también claro claro seguro claro claro y hay verdades en humanos y hay verdades de mujeres como verdades de hombres también y una mujer hermana por ejemplo una mujer que te traiciona y dejas de creer en la sororidad por esa traición ¿cómo recuperar la confianza y para volverte a ser sorora nuevamente? yo creo que es un poco como lo mismo cuando un hombre te es infiel no puedes decir que todos los hombres te van a ser infiel y que todos los hombres son iguales totalmente y lo mismo hay grupos que tienen más estos patrones hablando del grupo de mujeres que tienen más estos patrones de que hablan mal a las espaldas o se traicionan entonces yo puedo decir híjole aquí no me gusta ya no quiero quiero nuevas amigas o voy a nutrir mis lazos distinto pero yo creo que ahí sí voy a echar una filosofía hippie positiva muy espiritual pero querer es poder y espacios siempre hay y también para no caer en un bypass espiritual no es que todos tenemos el corazón abierto y que con todo se se puede y que con todo se puede no si alguien me traicionó le puedo decir como lo que haría es como oye me siento traicionada te pedí que esto no sucediera y lo hiciste o de la forma que fuera no este ver qué pasa con este humano porque a veces queremos que se dé cuenta porque pensamos que todos piensan como nosotros y pues es una locura no pero ponerla y si es algo que esto se repite más allá de si ya saben no se da cuenta yo recojo mi energía pero cuántas mujeres sabemos en el mundo claro es como general es como cuántos hombres hay en el mundo claro y por qué te juntaste con esa mujer también no porque no porque sea mala o buena simplemente cuando estás vibrando de cierta manera traes cierta energía y también yo creo que cuando te das cuenta y dices sabes que recojo mi energía sano y entonces empiezas a vibrar de tal manera que o te unes con otras mujeres y yo también pienso que la verdad ningún encuentro es casualidad o sea esto si por supuesto hablamos de vibración hablamos de frecuencia que nos vamos reconociendo pero también ya metiendo el alma como cada encuentro que yo tengo algo brota en mí entonces más allá de qué le pasó a esta vieja que hizo esto no es a mí que me está pasando porque siempre cada encuentro despierta algo en mí y si yo quiero mirarlo sobre todo los que todos pero si algo me arrastra o me despierta cabrón algo me está comunicando y algo ni siquiera quizás es una cosa quizás pues a ver qué me está pasando hijo le vuelvo a sentir que todos me van a traicionar y esto cómo se siente y a dónde me lleva a que me quiero aislar a la chinga y nada más los animales van a ser mis amigos como cuál es la fantasía que hay con este porque justo cuando digo ya no voy a tener amigas porque me traiciono a esta mujer una vez más estoy hablando desde la infancia desde un niño muy herido que está generalizando totalmente y por eso se vuelven una puerta para tu sanación alguien que te hace ruido fuera de por supuesto meterte en es que me dijo y es que me cae de la fregada que tú digas a ver qué me está haciendo sentir esta persona porque esto es mío o sea es mi sentir cómo lo trabajo es una oportunidad para darme cuenta lo que tengo que sanar ya te lo está diciendo entonces sí qué interesante porque si te vuelve a pasar así pues bye es tu sabes esta chava es así adiós pero si te arrastra tanto que no digo que no te que no sintamos porque sentimos todos pero si algo te arrastra o te mueve tanto yo sí creo que vale la pena la pausa de lo propio claro para ver a ver qué me está pasando con esto sí 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 todos somos maestros hace poquito ahorita para un taller que tenemos en septiembre pero hace poquito de lo que estamos hablando es del espejo no y sí todos somos espejo pero también si yo no miro mi reflejo me pierdo en el reflejo debo en el espejo el de enfrente que nos pasa mucho ¿qué le estará pasando? seguro porque no sé que no sé qué y no me hago cargo de ay qué onda híjole y también cada traición te regala un límite es como esto te faltaba en tu vida límites hacia este lugar ¿no? y te va te va como reivindicando en el camino creo yo son experiencias las quieres repetir o no eso está en ti y como dices también la sororidad aunque sea una unión una hermandad entre mujeres pues habrá con las mujeres con las que no estés de acuerdo por supuesto y yo sí creo que la solidaridad que la sororidad va muy de la mano con los valores ¿no? este porque igual oye una mujer encantadora mata a cinco niños pues yo no te voy a ayudar a hacer eso ¿no? o sea yo no estoy de acuerdo con eso este yo sí creo que esa palabra ni siquiera se podría ocupar en algo que no esté ayudando a la sociedad que no tenga valores ¿no? sé que los valores son distintos para unos y para otros pero hay valores universales sí por eso sí como a favor del bienestar más que de la moralidad que habla de un bien mal moral del bienestar por supuesto que sí estoy de acuerdísimo ¿tú crees como sociedad como humanos desde el inicio de los inicios siempre es una espiral o sea las tribus tenían los griegos los animales previos al humano o sea siempre ha habido una conciencia evolutiva ¿no? en evolución como más a través pienso yo ya voy a decir cosas muy viajadas desde la esencia ¿no? pero socialmente yo creo que llevamos siglos de siglos repitiendo ¿no? ahora sí nos vamos a iluminar porque pasamos a la cuarta y ya la gente está aquí yo no no estoy no no estoy tan segura no pienso en lo como que ya se vaya a acabar esto y ya vamos a evolucionar y como soy creyente de las almas que volvemos y es esta parte de experiencias y vamos viviendo desde distintos lugares evolución desde lo propio hablando y como sistema pero pero que parte de estar en esta experiencia planetaria es este equilibrio que llega se va estos polos pues no o sea sí pero pero o sea no de que se nos va a quitar lo humano y que vamos a vivir todos hippies cantando canciones con los animales y montando cada o sea no creo que esa humanidad vaya a llegar algún día sí me encantaría presentar presenciarla perdón pero no no y que todos conscientes y que porque ahorita ya lo orgánico está y que el comentario no creo pero vamos creciendo o sea crees que del año pasado a este como sociedad ves más avances por ejemplo en el tema de las mujeres más igualdad hoy por hoy que vamos a tener quizás una presidenta de mujer o sea crees que ha habido alguna evolución en cuanto a ese tema o o seguimos siguiendo a un patriarcado y igual las futuras presidentas este o candidatas siguen al patriarcado y no se han sabido como realmente ya te entendí por dónde va y me están gustando los promes pero ok o sea desde hablando a nivel política y nivel mujeres sí sí creo que estamos tomando más nuestro lugar ya como metiendo el patriarcado o sea hablando del femenino masculino creo que las mujeres no tomando sino tomando el poder se están empoderando mucho a través del masculino entonces no sé qué tanto eso nos va a equilibrar y hablando de un bienestar como hablábamos yo sí creo que la evolución consciente viene a través del bienestar y a ninguna mujer le cae bien pasar por encima de su feminidad para llegar a una posición de poder o sea ahorita las mujeres también como mujeres pero somos mamás pero trabajamos pero somos las más chingonas pero creamos esto y estamos pero no bueno quedas todas es como sabes como hay una parte que está justo vivimos en chinga ¿cómo puedes ser poderosa sin olvidar tu lado femenino? no sé no sé yo creo que honrando mucho yo estoy en esa danza tampoco en lo personal lo puedo hacer me voy a la polaridad de quiero la pausa y nada más maternar y luego también se me hace muy seductor la otra parte entonces el equilibrio yo en lo personal no sé he escuchado he leído pero en práctica no lo conozco y lo veo en mujeres de mi sistema en las mujeres que se están como allá afuera evidenciando que se están empoderando me encanta me encanta vernos más a la vista me encanta que también luego ya en tierras de conspiración no sé qué tanto sea toda esta ola de presidentes es porque también el patriarcado está detrás no lo sé pero sí sí me encanta que estemos tomando más el lugar que estemos alzando la voz hay una parte que justo en el círculo de mujeres lo que promovemos muchos que no sea a través del masculino eso también te va a lastimar no hay que buscar ese equilibrio que es difícil y entiendo que venimos de una herida y entiendo que hemos sido súper reprimidas y a veces tenemos que explotar para reivindicarnos y tomar nuestro lugar y hacer mucho ruido y luego en las marchas del 8 de marzo que a mí me impactan y me encantan estar ahí y me impacta cada año es distinto hay años en los que voy y digo no no por qué violencia y otra vez que digo claro que violencia y conecto muchísimamente con ese enojo y con esta parte de y sí me pasa igualito es como que a veces digo pero por qué violencia y no no se debe de hacer así y otras veces no sé y claro que me escuchas y dices matenos a todos por supuesto y sí somos parte de esa ola entonces sí como femenino como mujeres no femenino me da muchísimo gusto que estemos teniendo más voz más voto no me deja de conmover y de poner chinita cuando veo para atrás todo lo que han hecho nuestras ancestras para irnos abriendo el camino y lo mucho que se han puesto en riesgo para correr una carrera para poder votar para me ¿cómo no? me sigue conmigo digo a huevo claro y hermana hermosa para terminar me encantaría preguntarte para esas mujeres que tenemos el lado más masculino desarrollado ¿cómo le podemos hacer para para ser consciente que no tenemos que olvidarnos del lado femenino y saberlo reconocer para atraerlo más? pues o sea lo vivo también ¿no? mucho 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 entonces a mí muchos de los espacios de mujeres me han ayudado a irme sensibilizando a ir recordar primero es evidente que estás en tu masculino ¿no? será una gran porque el masculino no es que tengas bigotes o que tengas no 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 puedes verte muy femenina y estar más en la productividad en el concretar en el llevar la acción en el cuidar en el proteger como en estos principios que ojo todos tenemos energía femenina y masculina ¿no? pero que vienen más del hombre entonces hay formas o sea mucho la pausa uno hace un paso precioso es cuando menstruas y todavía tienes la menstruación llega tu luna siente toma la pausa no te empastilles para seguir o te eches más cafés o a ver porque la menstruación nos jala a descansar literalmente perdemos sangre perdemos energía o sea literalmente químicamente no es nada más como emocional si pasan cosas entonces detente a honrar como esta o sea la intuición real viene de las pausas entonces para mí los espacios de mujeres ver otras mujeres que se permiten ir a ese espacio me han enseñado mil y me siguen enseñando ¿no? o que tienen la valentía de ir silenciando la mirada externa del éxito que tenemos también impuesto tantas veces de generaciones atrás para no yo quiero maternar así y quiero hacer esta parte y quiero hay prácticas que suenan te van arquetípicamente contrarias ahorita igual y te mueven ¿no? pero cocinar conecta con la cocina con las manos haz algo de las manos las manos son van en conexión directa con el corazón o sea hay prácticas que si tejen aquí en la hora y que despiertan mucho la energía femenina que bonito ahorita hay un chorro de círculos de mujeres claro ¿sabes? hay mil propuestas que se me hace que porque lo necesita el sistema si tienes la opción y la oportunidad de estar a tu alcance de ir a uno ve ¿sabes? como ve a sentirte y a sentir a más mujeres queriendo recordar que son mujeres que bonito que bonito hermana pues muchísimas gracias gracias por esta gran plática que ojos tan bonitos tienes hermana me transmites pura paz este de verdad que que un orgullo tenerte aquí gracias preciosa y me encanta que hagas esto esto de los círculos y pues ojalá que nos podamos unir muchas mujeres y ir poco a poco ¿no? haciendo conscientes nuestro lado femenino y centrarnos en nosotras y a partir de eso ya construir otras cosas seguir con la sororidad y con todo lo demás que nos rodea me encanta gracias hermana no sé si quieras decirle algo a la gente que nos está viendo aquí en la neta madre namasté no 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 gracias gracias a todos sí y gracias por invitarme ay padrísimo hermana gracias gracias qué placer netas madres no se olviden seguir a tribu de brujas no se olviden seguir a Sofía sin acento y suscribirse al canal de la neta madre para ver nuestra plática completa y todas las pláticas padrísimas que vamos a hablar sobre la sororidad este mes no se lo pierdan besos no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre no te pierdas no te pierdas dime